La predicción semanal para Aries Si tú quieres obtener el éxito, no se trata de que simple y sencillamente, ahora sí que, digo, una cosa es decretarlo y estarlo pensando en positivo, que eso es muy bueno, pero también necesitas ponerle manos al asunto, por favor, ponle empeño, ponle tu emoción, ponle tu mente y entonces vas a tener el éxito que quieres obtener Fíjate como ya aquí nos sale el éxito que es el mundo, que es el dominio de los cuatro elementos y justamente abajo nos salen las de bastos, hablándonos de un trabajo bien hecho, un trabajo bien realizado y un trabajo al que tú le estás poniendo empeño Y este trabajo precisamente nos lleva a este 6 de oros, el 6 de oros nos está hablando de abundancia, prodigalidad, prosperidad y todo lo mejor El 4 de copas nos está hablando un poco de tu cansancio, de ese estado estacionario, de ese estado un poquito perplejo en el que te encuentras ahorita Por favor mi amor, no dejes que tus emociones te dominen y que eso sea lo que te canse y que eso sea lo que provoque precisamente que no estés teniendo el éxito que te mereces Ánimo por favor De ahí en fuera la verdad es de que tu juicio está bien, si tú controlas tus emociones la verdad es que tu juicio va a estar bien y vas a tener éxitos y ganancias Obviamente teniendo que trabajar y que luchar bastante pero todo va a estar bien, pero tienes que enderezar esta carta, esta carta eres tú Tus emociones te están volteando y entonces te están teniendo un poquito de cabeza Si tú haces caso a estos consejos esta semana para ti va a estar equilibrada, llena de éxitos Obviamente haciendo el trabajo que debes de hacer vas a tener un aprendizaje Un aprendizaje que obviamente te va a servir tanto en este momento como más adelante El rey de bastos invertido precisamente nos está hablando de que no tengas ideas excesivas Haz que no seas demasiado severo, demasiado obsesionado con tus pensamientos y con tus emociones Relájate Mi vida, una cosa es a Dios rogando y con el mazo dando, es decir Trabaja por los sueños y objetivos que tienes Pero no te obsesiones ni con el trabajo, ni con las emociones, ni con nada Encuentra un equilibrio y eso te va a ayudar bastante En el tarot de los ángeles el arcángel Rafael te está diciendo Te ayudó a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás Eres un sanador Esta semana invoca mucho al arcángel Rafael Acuérdate que el color del arcángel Rafael es el color verde y las veladoras verdes por favor De Tania te dice Cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados Hoy, relájate con un masaje, un baño de sales de mar o un pedicure Lo que te decía, finalmente no te obsesiones O sea, trabaja lo que tengas que trabajar, ponte objetivos y metas Y una vez que tú hagas todo eso, la verdad es que las cosas te van a salir muy bien Pero sin obsesionarte, sin olvidarte de relajarte, de cuidarte Obviamente de comer a tus horas, dormir a tus horas Y de acercarte a la oración Por mucho de que tengas metas y planes para triunfar mucho económicamente este año No olvides a Dios, eso te va a ayudar bastante Chantal te dice Un nuevo romance es inminente Ya sea con un recién llegado, la pasión volverá a encenderse en tu relación a actuar Ábrete para dar y recibir el amor O sea que ahorita estás súper bien aspectado en el amor También si ahorita no tienes pareja, pudiera ser con una relación anterior Con la que pudiera activarse algo Y Vanessa te dice Antes de tomar la decisión, pregúntate De qué manera me acerco más a mi misión divina y cómo me alejo de ella O sea, amigos, que la verdad esta semana del 11 al 17 de enero Están muy bien aspectados Controlen sus emociones Y enfóquenla hacia lo positivo Sin olvidarse de cuidar su salud y su espiritualidad Teniendo un equilibrio entre las tres Verán cómo pueden hacer que esta semana sea maravillosa para ustedes Les mando un enorme beso Linda tarde, bye Les estoy ofreciendo taroterapias ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa Tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad O esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte Y obviamente cada uno con un costo exorbitante O incluso te van a salir con que Tienes tal situación y para que yo te la resuelva O para que yo te encienda la veladora Son otros mil ocho mil más Y te sacan ahí horrible dinero Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot Conforme se va dando la lectura Los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando Como siempre se los digo en este canal Todo es de magia blanca Es decir, todo es para tu bien, para tu salud Para recobrar tu matrimonio Para recobrar la salud, la abundancia Todo para bien tuyo Y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia Todo englobado en el mismo costo Y enseñándote para que tú lo hagas A partir de septiembre Costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos Como vemos de todas formas es un costo súper accesible Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes Porque quiero que sin importar la situación en la que estés O en donde estés Puedas y te alcance para tener tu taroterapia Y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!